Moviendo bien las caderas, comiendo el ritmo del compás Ahora con agua bella, sé que tú te divertirás Y todos a bailar, que llegó agua bella En el río, mis patiendas, éxito Te conozco por el silbón, cuando llegues a la esquina Cuando escucho tu silbón, el corazón se me agita Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Máldalo, ahora todos cuentan conmigo, fuerte Yo me tomo a la ventana, que tomo el despobonito El silbón es una clave, de mi alma enamorada Cuando escucho tu silbón, el corazón se me agita Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Y con las manos arriba Y seguimos bailando Y seguimos gozando Con agua bella Para ti, pa' cura Hey, hey, hey Y la gente de atrás, ¿cómo lo gusta? Por allá Te conozco por el silbón, cuando llegues a la esquina Cuando escucho tu silbón, el corazón se me agita Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Máldalo Yo me tomo a la ventana, cuando cuando se me agita Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Y palpita, palpita, escuchando tu silbón Escuchando tu silbón ¡Ey! 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 ¡Rigón! ¡Sagroso! ¡Ey! 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 ¡Ey!